Mi nombre es Beñat Saldías y soy de San Segastián. Mi plato es arroz socarrat 5J. Me he inspirado en la magia de mi madre en la cocina, elaborando platos exquisitos con ingredientes básicos de calidad y en la naturaleza de la dehesa, lugar donde comienza la magia del jamón 5J. Los ingredientes estrellas son el arroz, el jamón 5J y las bellotas. 5J aporta versatilidad, exclusividad y calidad a la hora de labrar un plato. He utilizado distintos productos 5J en mi receta. La pata del jamón ha aportado intensidad. La grasa con la que he glaseado la seta Shimenji aporta ontuosidad, brillo y textura de máxima calidad y, por supuesto, el jamón 5J, que aporta ese sabor umami final. La pata del jamón ha aportado intensidad.